Queridos amigos, estamos aquí en la guitarra de sus intérpretes de Uruguay y desde Río de Janeiro para el mundo, con nuestra queridísima amiga y gran guitarrista, María. ¿Cómo estás María? María, vamos a hacer en Vicente Sojo como hemos quedado, es el ciclo de cinco canciones del gran maestro que tuvo Antonio Lago de Música, de un mellizolano. ¿Qué vas a tocar ahora? Caderón. ¿A la última? Queridos amigos, se las recomiendo, no se las pierdan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!